Bienvenidos a Convertir Canto Popular. Hoy les presentamos un especial desde Peña la Anochecida, en Barrio Belgrano, Buenos Aires. Quiera la distancia, barbarita cruzó la entuna amarga, tiempo de cosecha, me están esperando, machetes calientes, gritos hechacuados, se oyen el talar, coquean la esperanza, sube un viento indio por la lechiduana. Ay, pimpín de sueños, vientre de la tierra, llévame pa' dentro. Volver, juju, y en Huachau, a tus montañas de plan mineral, y en la luna dejar todo mi corazón de estelar. Ay, volver, volviendo, ay, juju, y mujer, que me estoy curiendo. Si por casa vindo. Manda un torsuelto, mírale las guapas de un sueño minero. Si por cal y legua llora una mataca, déjame que bese tu sombra guanapas. Silvan las tempestas, rayéndome el fuego de mi tierra agraria. Ruego, vayaray, aguanta la marcha, aléntame el pino, descórchame el alma. Marchemos con duendes, todas las guitarras, subamos al inca por la tilcariada. Ruego, vayar, aguanta la marcha, subimos al inca por la tilcariada. Es verdad, ay, volver, volviendo, ay, juju, y mujer, que me estoy muriendo. Muchas gracias. Un corazón engañado, sueño truco y sin sentido, con heridas abiertas que sangraban el amor. Te encontré aquella noche y llorabas por su engaño y juramos vengarnos de esos dos que se burlaron. Ámame, bésame, siente como el fuego se apodera ya de los dos, tú y yo perdidos en la tentación, sin temor, en el balancio de la pasión. Y sentí que algo en mí me nacía vivo en el corazón, era yo la mujer que no había muerto en mi interior. Sin temor, sin temor, nos enamoramos sin razón. Te encontré aquella noche y llorabas por su engaño. Y juramos vengarnos de esos dos que se burlaron. Ámame, bésame, siente como el fuego se apodera ya de los dos, tú y yo perdidos en la tentación, sin temor, en el balancio de la pasión. Y sentí que algo en mí me nacía vivo en el corazón, era yo la mujer que no había muerto en mi interior. Sin temor, nos enamoramos sin razón. Amame, siente como el fuego se apodera ya de los dos, tú y yo perdiste como el fuego se apodera ya de los dos. No se apodera ya de los dos, tú y yo perdidos en la tentación, sin temor, en el manantial de la pasión. Y eras tú el amor que fundaba nuevos sueños en mi piel y sentí, eras quien me haría una nueva mujer sin saber que nos íbamos a enamorar. Amame, 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 amame. Y eras tú el amor que fundaba nuevos sueños en mi piel y sentí, eras quien me haría una nueva mujer. Y saber que nos íbamos a enamorar. Para participar en Canto Popular, comunícate con la producción. Yeras tú el amor que fundaba nuevos sueños en mi piel y sentí, eras quien me haría una nueva mujer. Yeras tú el amor que fundaba nuevos sueños en mi piel y sentí, eras quien me haría una nueva mujer. Yeras tú el amor que fundaba nuevos sueños en mi piel y sentí, eras quien me haría una nueva mujer. Yeras tú el amor que fundaba nuevos sueños en mi piel y sentí, eras quien me haría una nueva mujer. Yeras tú el amor que fundaba nuevos sueños en mi piel y sentí, eras quien me haría una nueva mujer. Yeras tú el amor que fundaba nuevos sueños en mi piel y sentí, eras quien me haría una nueva mujer. Yeras tú el amor que fundaba nuevos sueños en mi piel y sentí, eras quien me haría una nueva mujer. Acorda en el río, arregle Mis sueños de ser quien soy ahora Un hombre que ríe y llora también Quiero volver a tus casas fiertas A tus calles coloriertas Quiero ver tu amanecer Ese amanecer tan diferente Y que ya cambiaría Y sé que pronto el remoré Sé que pronto el remoré Sé que pronto el remoré Quiero sentir todas las mañanas El aroma pan casero que mi madre preparó Puedo saludar a tu carrero Gente buena de mi pueblo Gente con alma de sol Se que pronto el remoré Se que pronto el remoré Su mamá cuando me abraza Tu corazón de Itaca Siento correr por mis venas Río de vinos y parra Enamorado del canto de los viejos vidaleros Quedó una tarde prendado Mi corazón y carrero Te llevo aquí muy adentro En un rincón de mi pecho Con mi guitarra te alegra Cuando te nombra el silencio Como una conga dormida Que ha despertado en un sueño Para cantar con el tiempo Viejo pueblo subhanqueño Su mamá sueldo querido El corazón me ha robado Una niña de tu pueblo Una siesta de verano Cuando la luna se asola En las noches de tu pago Soy yo un concierto de brillo A orillas de tu bañado Triste sabidos cantales Cuando el sol quema en sus brazos Etremecido a beberte Que voy amando y brillando Cuando una plena dormida Que ha despertado en un sueño Para cantar con el tiempo Viejo pueblo subhanqueño El corazón me ha robado Y yo un concierto de brillo Y yo un concierto de brillo Que ha despertado en un sueño Triste sabidos cantales Cuando el sol quema en sus brazos Etremecido a beberte Que voy amando y brillando Cuando una plena dormida Que ha despertado en un sueño Para cantar con el tiempo Viejo pueblo subhanqueño Canto Popular próximamente, 30 de abril, Peña Los Cardones, domingo 1 de mayo, festejamos el Día del Trabajador en la Peña de Yuyo Gonzalo, en la Peña de Plumas Verdes, Luján, Buenos Aires. Y en el mes de mayo, 6 de mayo, visitamos San Juan, el Rancho de Pelufo, para participar en Canto Popular, comunicate con la producción. Raúl Marín, Contrataciones, teléfono 0341-152-4494-60. Vamos con otro tema que me pertenece, Tormenta de Sol. El hueco de tus manos, es donde guardo toda mi vida, el rojo de tus labios, es el hogar de mis fantasías. Y el agua de tu fuente, cuando navego por tu cuerpo, es mar azul, el faro de mi noche, en mis ojos, son la luz. Que luz en la mirada, la luz del cielo, por el que vuelo. Que suspiros escapan, para jugar entre tus cabellos. Quedamos las estrellas, sobre la cama, cuando hacemos el amor, y olvidamos el mundo, vivimos la pasión. Con el mente de sol, es tu amor, el amor, cuando estás conmigo. Se conoce al mar, el rojo vivo de mi piel, cuando rozas tu piel. Se muestra el cuerpo, y pierdo el sentido de la razón, y el corazón en tu ser. Y es que este amor, se ha convertido, en una tormenta de sol. Elegimos el rumbo, y nos largamos a la locura. Los sueños que llevamos, son el reflejo de la ternura. Si solo con mirados, se encienden todas las estrellas otra vez, y nos pertenecemos, pero hasta los pies. Con el mente de sol, es tu amor, el amor, cuando estás conmigo. No sé cómo calmar, el rojo vivo de mi piel, cuando rozas tu piel. Se muestra el cuerpo, y pierdo el sentido de la razón, y el corazón en tu ser. Pues este amor, se ha convertido, en una tormenta de sol. Dicen que la chacarera es del centro del país, entonces ¿de dónde es esta que les traigo aquí? Otra vez. Soy nacido en Buenos Aires, apenita sé cantar, llanto notas por el aire, a ver dónde va. Otra vez. Voy prendiendo mi guitarra, la flor de cada lugar, a donde los cuatro vientos me quieran llevar. Bonaerense, chacarera, puede que no suene igual, pero no me la dejen afuera, igual si de pan bailar. Vamos con la segunda. Me encontré con el Coyullo, lo acompañaba en su baile, asombrado preguntaron ¿qué es lo que cantaste? A Santiago del Estero, se me ocurrió ir a cantar, y ahora la Salamanca quiere enseñarme a bailar. Si me agarra. Apenita si la canto, tengo mucho que aprender, yo no vengo de esos pagos, por eso ha de ser. Bonaerense, chacarera, puede que no suene igual, pero no me la dejen afuera, igual si de pan bailar. ¡Vamos! ¡Vamos! Canto Popular, próximamente. 30 de abril, Peña Los Cardones. Domingo, primero de mayo, festejamos el Día del Trabajador en la Peña de Yuyo Gonzalo, en la Peña de Plumas Verdes, Luján, Buenos Aires. Y en el mes de mayo, 6 de mayo, visitamos San Juan, el Rancho de Pelufo. Para participar en Canto Popular, comunícate con la producción. Tormenta de sol, es tu amor, mi amor, cuando estás conmigo. No sé cómo calmar el ojo vivo de mi piel, cuando goza mi piel. Sientes que aguanto, pierdo el sentido de la razón y el corazón. Al extrañarte mi tierra, suelo buscarte a lo lejos. Aromas de campo afuera siguen mechando mi pecho. Al extrañarte mi tierra, suelo buscarte en el tiempo. Qué lejos que está mi palco, pero que sé... Primer Peña de Canto Popular, en el Salón Don Bosco con Facundo Toro. Por el camino del amor callado. Presentando Mi Interior, sábado 16 de abril, 22 horas. La lucha por la vida tiene premios. Además, Nacho y Daniel Campos, Maite, Duotiempo, Suyay, Gastronomía Regional. Anticipadas Punta y Hacha, Belgrano 612 y en www.bintickets.com.ar. Vuelve el ciclo de canto popular en el Salón Don Bosco. Colón, 6500. Cómo olvidarme del pago, del pago donde he nacido. Tardecita silenciosa con un lucero encendido. Cómo olvidarme del pago, del pago donde he nacido. Se está a la voz de mi madre, se sudo brotar allá lejos. Llegándose a mis oídos por darme tiernos consejos. Se está a la voz de mi madre, se sudo brotar allá lejos. Cabeceando la jornada viene mi padre al recuerdo Haciéndole la patancha a temporales de invierno Cabeceando la jornada viene mi padre al recuerdo Que lejos que está mi pago, pero que cerca te siento Con aromas y costumbres que guardaditos yo llevo Que lejos que está mi pago, pero que cerca te siento Mañanas de matecito, se onjura blanca en mi pecho Cocina, leña encendida, adoran siempre mis sueños Mañanas de matecito, se onjura blanca en mi pecho Murmullos a tren de cargas se avecinaban contentos Y le poníamos monedas a jesús rieles de acero Murmullos a tren de cargas se avecinaban contentos Al extrañarte mi tierra suelo buscarte a lo lejos Aromas de campo afuera siguen me echando mi pecho Al extrañarte mi tierra suelo buscarte en el tiempo Que lejos que está mi pago, pero que cerca te siento Con aromas y costumbres que guardaditos yo llevo Que lejos que está mi pago, pero que cerca te siento Cuando dijiste te quiero, entre comillas vos me entendés He de entregarme a tus brazos sin cuerpo y alma, pero después Te has vuelto sol de mis días y de mi vida sos la razón Pero me matan las dudas, vas a tener que esperar mi amor He cansado de rogarte, hasta aquí llegó mi amor Pero antes quiero que entiendas lo que ha logrado tu indecisión Entre comillas no se puede amar No puede haber crisis en el amor Con medias tintas no puede ser Si tienes duda no puedes querer Es por eso que te digo mi amor Ojalá que te vaya mejor Yo si voy a tomar mi decisión Aquí me planto querida y adiós Con tus idas y venidas ya nadie entiende lo que querés Un día venís convencita y al otro día ya no sabés Quién se va sin que lo eche Solito vuelve a caer Pero tenés que saberlo cuando regreses ya no estaré Y cansado de rogarte ya que no quieres querer Puede dejarte un consejo que ha de servirte para otra vez Entre comillas no se puede amar No puede haber crisis en el amor De blanco y negro no hay otra opción Con medias tintas no puede ser Si tienes duda no puedes querer Es por eso que te digo mi amor Ojalá que te vaya mejor Ojalá que te vaya mejor Yo si voy a tomar mi decisión Aquí me planto querida y adiós Entre comillas no se puede amar No lo das todo o nada da No puede haber grises en el amor Es blanco y negro no hay otra opción Con medias tintas no puede ser Con medias tintas no puede ser Si tienes duda no puedes querer Es por eso que te digo mi amor Ojalá que te vaya mejor Ojalá que te vaya mejor Yo si voy a tomar mi decisión Aquí me planto querida y adiós Entre comillas no se puede amar No lo das todo o nada da No puede haber grises en el amor De blanco y negro no hay otra opción Con medias tintas no puede ser Si tienes dudas no puedes querer Es por eso que te digo mi amor Ojalá que te vaya mejor Yo si voy a tomar mi decisión Aquí me planto querida y adiós ¡Adiós! ¡Adiós!